Y en esta reunión de otoño 2013 del Consejo Universitario para el Desarrollo de Internet Se han desarrollado interesantes condiciones, entre ellas la del maestro Carlos Medeos López Él es el coordinador del grupo de trabajo MúltiCas de la Comunidad de Redes en el Cúdico Y por supuesto tiene que ver con la Red Nacional de Educación e Investigación en México Muchas gracias A ti, Laura, gracias por la invitación y es un gusto estar acá en Campeche Y sobre todo colaborando con esta comunidad, con su universidad, compartiendo nuestras experiencias dentro de la corporación Y bueno, hablábamos de la colaboración que se da entre universidades y interesantes proyectos que se han realizado con esta Red de Educación Así es, como comentaba, los proyectos que dentro del grupo de trabajo de MúltiCas estamos desarrollando Uno de ellos es Telemedicina Que particularmente el proyecto de Telemedicina tiene la característica principal de colaborar internacionalmente con ACPAS y México A través del aprovechamiento de las capacidades tecnológicas de las Redes Nacionales de Educación e Investigación En este caso, tú y en México Y con ACPAS y México estamos trabajando, colaborando con la Red Hermana de ACPAS La Red de ACPAS y México, en este caso, denominada APAN De acuerdo entonces, en APAN hay una entidad que se llama TEMDEC TEMDEC es el Centro de Desarrollo de Telemedicina de Asia-Pacífico Ellos nos invitan a colaborar para utilizar la tecnología que ellos emplean para la aplicación de la telemedicina A través del aprovechamiento de las NREDS Y en su defecto, nosotros lo que nos decíamos hacer es Proyectar sus capacidades, implementar la tecnología, madurarla Y empezar a colaborar con los hospitales-escuelas Para que desarrollen habilidades relativas a la medicina Para que hagan consulta, para que hagan diagnóstico remoto-distancia A través de la producción de la tecnología Esa es la gran ventaja que brindan las Redes Nacionales de Educación e Investigación e Investigación Escuchamos de los alcances, nos parece sumamente importante Que los estudiantes universitarios de muchos países, de todo el talento Miren estar conectados a estas Redes de Educación Por supuesto, los alcances son ejemplares Pero también, de todos los beneficios que necesitan estas redes de su trabajo Que estudiantes que se están formando Puedan colaborar de manera distante con otras academias En el aspecto público-local Es decir, por ejemplo, el campeche y un herramienta en el campeche Pero a través de la tecnología Y al mismo tiempo, a nivel regional Para que se aproveche esa interconectividad Queda en el país Para que las universidades hermanas Colaboren con proyectos de investigación Cuentan mucho de tu investigación El que está involucrado Y por el ordenador del grupo de trabajadores En el caso de eso Uno de ellos es el de la medicina Pero hay otro, también que les comentaba el proyecto El colectivo Proberta Es aprovechar esas capacidades de las empresas Para que los alumnos que se están formando en artes escénicas Reciban obras en vivo Que se presentan en España En el gran teatro del liceo Allá las presentan en vivo Y a través de las tecnologías múltiñas Y a través de esas redes de ese transporte Nosotros como estudiantes Ustedes estudiantes Tendrán la oportunidad De recibir una ópera en vivo Informarse O sea, escucharlo Es una ópera, ¿no? De buena calidad En la edición Consumiendo el cine Y con la posibilidad De presenciar una ópera De mucho valor perístico Que difícilmente se puede En la comunidad Es decir, no todas las ciudades De medio y medio De todos los gran teatro Tienen la infraestructura Estas son las características Que brindan tecnológicamente Una enreda en esta institución libre Pues yo te agradezco Esta participación Que te voy a sacrificar Sobre estos proyectos Que se están realizando Para los universitarios En este caso De la doctora Es una universitaria Para el desarrollo En esta reunión De todos los proyectos Quiero agradecer a la esta parte De nuestro lugar Que se ha coordinado En un grupo de trabajos Múltiples Que nos haya gustado Gracias Un gusto a ustedes Y felicidades Gracias 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 Gracias